Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Y bueno, en el vídeo de hoy, después de hacer un vídeo anterior bastante corto Decido que voy a traeros dos misiones en un mismo vídeo de secundarias, ¿vale? Que no son otra que, repíteme, eso y Malestar Civil Las dos se encuentran en la parte más al oeste, ¿vale? De aquí donde podéis ver, de Mesara, ¿vale? Concretamente la primera la tendremos aquí, ¿vale? Repíteme eso Y la segunda estará por aquí cerquita de esta nueva atalaya Pues bien, vamos a venir y vamos a completar estas dos misiones Una de ellas es de recolección, así que va a ser muy fácil Porque realmente la primera de ellas, ¿vale? Como ya sabéis, estoy aquí currando de la guía y a veces pues hago las misiones antes Y luego ya me pongo a grabarlo Y en este caso esta misión es tan fácil como que hay que traerle un poquito de obsidiana Así que es tan fácil de hacer que no creo que para nadie sea un problema Además, como podéis ver, existe un herrero justo aquí al lado Por tanto, deberíamos de poder comprarle el propio material al herrero que tiene el personaje al lado Así que, dificultad, menos uno, ¿vale? Vamos simplemente, venimos aquí por ejemplo Y normalmente obsidiana nos la... Es fácil que un herrero nos la venda Así que venimos, le vamos a comprar Vale, y a ver, aquí está la obsidiana Pues bueno, vamos a comprar más que de sobra, ¿vale? Simplemente también para tenerla nosotros Pero como podéis ver, la misión va simplemente de entregar, creo que son seis fragmentos de obsidiana O sea, algo que es una tontería Muy, muy grande Pero nos permitirá, pues bueno, seguir ahí llenando nuestras arcas también un poquito de manera fácil Ya que como podéis ver, el oro siempre me falta No sé cómo lo hago, pero siempre me falta Y estoy perdiendo un montón de dinero para comprar materiales Si es que de verdad, está muy complicado a veces Vamos a venir aquí y vamos a hablar con este personaje Nada, lo has hecho todo perfecto, jefe Vale ¿Le ha pasado algo al cargamento? ¿Ah? Que si le ha pasado algo al cargamento Sí, le han pasado unos idiotas Lo tiraron y han roto mi obsidiana Tú también lo llevabas ¿Has dicho algo, cría? He dicho manazas sinvergüenzas ¡Exacto! Ahora necesito más obsidiana Si puedes traerme algo, mis tios Mi mejor hoja será para ti ¿Tenemos un trato? Con esto debería bastar No te falta de nada ¿Qué eres? ¿Mercadero, mis tios? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, excelente! Con esto basta Toma, mis tios, lo que te prometí Y ahí está una espada de Avaris Perfecto, repíteme eso Completada Vale, pues ya tenemos una misión completada Un poquito más de experiencia Que nunca nos va a venir mal Y ahora lo que vamos a hacer es Venir, ¿vale? A completar lo que sería la misión principal En la que vamos a centrarnos en este gameplay Del día de hoy Para ello vamos a marcar Malestar civil Y vamos a venir aquí Al templo de Artemisa Dictina, ¿vale? ¡Ah, ya vamos! Tenía muchas ganas, lo que digo De continuar aquí nuestra odisea Tengo que decirlo que al final Esto es un juegazo Y probablemente este verano Me ponga con otro Assassin's Creed Si puedo Porque de verdad Ganas no me faltan No sé Si me da tiempo a terminar Ya sabéis que estamos aquí Pues básicamente a mitad de verano Pero Si lo termino Bueno, mitad final Por así decirlo Pero bueno Me gustaría empezar Con por ejemplo El Origins Para ver Que tal sea todo Porque de verdad Me habéis pedido mucho El Origins Y me habéis pedido mucho El Assassin's Creed 2 ¿Vale? Que tengo la edición completa Esta que saquieron Para Playstation 4 Con los tres juegos Así que Realmente me gustaría Que me lo sigáis Comentando Por privado O en comentarios ¿Vale? Decidme Que os gustaría ver Yo sí que es cierto Que tiraría ahora más Por Origins Más que nada Porque también es más novedoso No me lo he pasado nunca Ya sabéis que el Assassin's Creed 2 Y toda esa trilogía Sí que me la pasé En la época de Xbox 360 Pero oye También es bueno saber Las opiniones Y lo que os gusta Porque estas series Son series muy largas El Origins Supongo que no sea tan largo Como este Pero tela O sea Esto probablemente Sea una de las series Con más episodios En el canal O sea Está siendo interminable Cosa que También tengo que decirlo Lo estoy disfrutando Como un niño Ojo Que también es importante El pasarnoslo bien Jugando Que es lo que Por eso ya sabéis Que cuando grabo las cosas Es porque el juego me gusta Y en este caso Con este estoy flipando Porque es que es un juegazo Pero vamos Como la copa de un pino Vale Parece que tenemos que venir Por aquí Aquí dentro Aquí abajo Vale Vamos a ver Vale Necesita nuestra ayuda No problema tenemos por aquí Tidonia vive tiempos revueltos Mis tíos Los guardias y los mercaderes Están que muerden Los guardias deberían proteger A los lugareños ¿Por qué están alterados? Por la subida de impuestos Los mercaderes se niegan a pagarla Y los guardias la exigen Con demasiada alegría Su capitán Yocles Tiene más de bandido Que de militar La inestabilidad Es mala para los negocios Y necesito que sofoques Las revueltas en Tidonia Un capitán abusón Disturbios civiles Parece un trabajo serio Que será recompensado Con seriedad Tengo unas piedras preciosas Que seguro que interesan Algo Vaya Me ocuparé de ello Bien Las zonas de conflicto Son el Ágora El Mercado Oriental Y los Muelles Hay algo más de información Que te pueda dar He oído todo lo que necesitaba oír Haz lo que debas Para poner orden Pero ten cuidado Hay gente que quiere sacar Redito de este malestar civil Contamos contigo Mis tíos Vale Vamos aquí a seleccionar Al maestar civil Que era la misión Que os comentaba Vale Y hay que acabar Con el Como veis Tenemos varios puntos Hay que acabar Con la tensión en Tidonia Así que vamos a empezar Por el más cercano Que es este de aquí Que está a escasos Ahora a 50 metros De Alexios Y a ver un poco Lo que pasa por aquí Hola Porque escucho un bebé llorar O sea What ¿Qué es esto? Justicia mis tíos A mí esto no me parece Que sea justicia ¿Qué más te da? Son las familias De los guardias Que nos golpean Y hostigan Lo tienen bien merecido Esta subida De impuestos Es ridícula Nos están dejando Sin aire Debemos hacerles frente Hay que luchar No hace falta Ponerse violentos Podemos hablarlo ¿Hablarlo? Han roto nuestra mercancía Y nos han pegado Lo han hecho Sí Y puede que tengan Que pagarlo Pero esta familia No tiene la culpa Esta criatura No ha hecho nada Son inocentes Pero Debemos enseñarles Una lección No se pueden meter Con nosotros Estas No son formas Te han pagado ¿Verdad? Tú Tú trabajas Para ellos Será como dices Mis tíos La mujer Y la criatura No sufrirán daños Pero no hemos acabado Contigo Tenemos nuestros Propios mercenarios Vale O sea Acaban de contratar Literalmente Un cazarrecompensas Para que venga por mí Para flipar Vale A ver Lo bueno es que tenemos Aquí al lado Un fuerte de estos Así que podemos aprovechar Para quitarnos Ahora mismo Ya la recompensa Así que Ya sabéis Vamos a Bueno Vamos a aprovechar Y vamos a hacer un fuerte ¿No? Así guay Que hace tiempo Que no hago Va Vamos ahí a pillar a todos Muy bien El buen tesoro Me encanta cuando Icaro se vuelve loco Y no me detecta bien Las cosas Vale Vamos al almacén A ver que pasa Vale Eso hay un tesoro Ok Pues yo sí Que sé que tenemos El tesoro Tendré cuidado Para que no me vean Vamos a por este Ya venimos Y zasca Vale Listo Hemos acabado Con los enemigos De la zona Venimos por aquí Y robamos el tesoro Para completar el lugar Fácil Rápido Efectivo Y sencillo Y ahora Sí que sí Vamos a ver Que pasa con esta gente Que parece también crispada No tenéis derecho A retenernos aquí Vamos a ver Eh Vale Eh Se supone que A ver Antes de que le clavara esto Le he matado Pero bueno Le ha dado igual ¿No? Vale Por favor con este Ok Y el mercenario Viene por aquí ¡Hala! Ya hay mercenario Perfecto La arisa La espía ha caído Y una pista de mercenario Que nos da muy bien Vale Vamos a ver Porque todavía queda Aquí un lugar Vale Es Eos La... Madre mía La viuda No sé qué Nombres ya quedaban Mal rollo Hay que decirlo Hay que decirlo Los nombres de los mercenarios Cada vez me dan más miedo Aparte que estoy viendo mercenarios Con unas pintas Que antes no los veía Está bastante guay Supongo que los habrán Con las constantes actualizaciones Del juego Los habrán Añadido Pero están muy guays Porque ves a unos Que van vestidos En medio de león Cosas muy chulas Pero bueno Vamos a venir aquí A ver qué pasa Con la última Con el último problemita ¿No? A ver Hola ¿Qué está pasando aquí? Este malaca Tiene que pagar Los impuestos Como todos Si no Romperemos hasta La última vasija Del agora Órdenes de Diocles Dejad en paz Al mercader Habéis hecho bastante ¿Te apetece recibir Una paliza Mis tíos? Habrá que zurrarte A ti también ¿Oye? ¡Mua ahora! Ya 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 Se rinde Bueno, no se rinde La paliza vuelve a reinar Espero que ese mercader Tenga listas mis gemas Pues nada, ya habéis visto Misióncita también corta realmente Pero entre las dos Pues bueno, hacemos aquí un poquito de play En más largo, que no sean 6 minutitos y ya está De Assassin's Creed Y ahora vamos a entregar A ver si ya hemos terminado De momento me ha gustado bastante El tema de ver un poco como reflejan Algunos de los conflictos internos aquí en Grecia Que está bastante bien con el tema de Lo justo y lo injusto La gente que solo busca beneficiarse del dinero Y la gente que realmente Pues bueno, lucha día a día por Tener una vida mejor, creo yo Así que vamos a ver ¿Qué descubrimos? No fastidies Malaca, ¿qué ha pasado aquí? Parece que el Capitán Diocles se niega a pagarme Maldita sea Lo siento amigo Me vengaré Pues nada, como siempre aquí Pasan cosas de repente Cuando piensas que has acabado la misión Y de repente veis que el Capitán Se ha cargado a nuestro amigo Que nos iba a dar las joyas Así que Vamos a vengarnos ya Por la muerte de este buen hombre Y de verdad Vamos a enseñarle el filo Que tiene la lanza de Leónidas de Alexios ¿Vale? Vamos a ir a... Bueno, espera Vamos a venir por aquí Mejor Vamos a rodear el edificio Y subimos por aquí Ahí está Vale Voy a intentar sorprenderlos incluso Tú debes de ser Diocles Sí, sí Es que quiero acabar con él A base de espacios ¡Pah! Ahí, ahí Eh, pues es fuerte Vale, estos son los elites O sea Espera, espera Eh, ojo, ojo Ojo Vamos a quedarnos solo con él Y así vamos a poder acabar con él De manera fácil A ver Vale, veo que tiene aguante Eso me mola Ah, he fallado otra vez Madre mía Vamos a vengar Vamos a vengarnos aquí del amigo Ahí está Le enganchamos bien Pero bien, eh Sigue, sigue Claro Vale, y ahora el tiro final de gracia Al menos el capitán tuvo el detalle De llevar mis gemas En fin Nunca te metas entre un mistios Y su paga Vale, pues ya está Hemos terminado Malestar Civil Y un poco de manera agridulce Diría yo, ¿no? Pero bueno Ha estado bastante Interesante todo Así que espero que os haya gustado Este nuevo vídeo En el canal de Assassin's Creed Soy Josh Herrero Es para mí un placer Traeros estos vídeos Y esta vídeo guía Y bueno En el próximo vídeo Seguimos aquí en Mesara Completando algunas de las misiones Que nos aguardan Así que yo No me lo perdería Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!